BANDOLERO FLO Envuelto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba Mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba Mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón Yo no puedo permitir que me llevas un cartucho Yo soy la esperanza de muchos Tengo amistades que se alegran cuando voy hacia adelante Y aunque la calle esté mala trataré de ser cantante Primero poner mi gente adelante Porque aunque con este un palo Muchos tratan de tirarte el guante Muchos que dicen tu puño no aguanto Pero me mantendré campeando mientras tanto De vez en cuando hablo con Dios y no contesta Le pido por mi vida y porque el día amanezca Gracias le doy a él por darme el flow verdadero ¿Qué más puedo dar si desde que nací soy bandolero? Desde pequeño fui sincero Y aprendí que las cosas bien hechas hay que hacerlas con esmero Si se mueven quedarán prisioneros del flow malicioso Bendecido por Dios desapareciéndolo Envuelto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba mientras por los callejón Que mi isla traficaba He muerto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba mientras por los callejón Que mi isla traficaba Yo no fronteo Soy un ser humano imperfecto En los cuales pone claro que tengo muchos defectos Y Vidal soy un arquitecto Fabrico torres de rimas que te pasan por encima y te riman Mientras ustedes me tiran mis neuronas maquinan Prendo un fili y en vez de matarlas yo les doy vida Muchos hablan y cuando escuchan los no se mueren Tengo flow pa' repartirle a los que no tienen Díganme que quieren Si cuando tiran no pueden no aguantan Se dan golpes contra las paredes Y se molestan Criaron fama Se acostaron a dormir y les pasó el nene A todos ustedes Yo voy al grano Sin mucho corte Sin mucho detalle Mami dijo que no sirvo que voy pa' la calle En búsqueda de aquel papel con las caras verdes Ando en busca de los míos Dudo puedan detenerme Envuelto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba Mientras por los callejones de mi isla traficaba Envuelto de este chamaquito en el callejón Siempre me ha gustado el vacilón Lo malo me llamaba Mientras por los callejones de mi isla traficaba Y ya Al que anda en el pack Un bandolero reportándose Ya Ya tu sabes, back Don't Echo Ja Ya Un bandolero de los nuevos se reportan Ajá Eh 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 Ya No No No